Hola, soy Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing. Al final del día es trabajo, es esfuerzo, es dedicación, es sacrificio, es darlo todo por un sueño y al final siempre eso gana. Y creo que aquí Kavak es una prueba de ello, no lo han tenido nada fácil. Desde un inicio han estado picando piedra. Las grandes empresas no creían en el proyecto y ellos siguieron creyendo y hoy son una realidad, tanto como mi proyecto también, y me ha pasado lo mismo. Cada fin de semana, cada día es una nueva oportunidad. Si tengo una mala calificación, arranco último y es una nueva oportunidad. El domingo puedo hacer un día diferente y puedo cambiar el rumbo. Entonces, yo lo veo así, como que cada día es una oportunidad nueva. Es una realidad, ya tienes un proyecto, pero las ambiciones y tus sueños siguen ahí. Entonces, aunque has conseguido mucho, todavía hay mucho por alcanzar, mucho por hacer, mucho por apoyar también. Entonces, eso es una motivación muy grande y eso es lo que a mí me, en mi caso, después de 10 años en la Fórmula 1, tengo la misma ilusión que cuando empecé, no, de seguir. Aunque ahora estoy en una situación muy diferente, el hambre y las ganas de ganar siempre están ahí contigo, y es lo mismo con Kavaxi, las ganas de ser los mejores y de mantenerse es lo más difícil. Ahora, el mantenerte en el tope mundial es algo importante. Creo que los genios hoy en nuestra generación pueden salir a flote más rápido, y a mí me apasiona, tengo muy buen match con la gente, con los jóvenes que son hechos para adelante, que quieren aprender, que tienen 20 proyectos, pero son dedicados, tienen la dedicación, están dispuestos a hacer sacrificios, la dedicación, y eso para mí es algo primordial. Siempre que hay, veo a un joven emprendedor, pero con el hambre que yo tengo, es en automático, te entiendes y estás conectado en el mismo canal. Yo creo que nunca darte por vencido, siempre seguir adelante, siempre seguir con tus metas muy claras, y que va a haber muchos baches en el camino, pero es lo más importante, y creo que los ganadores son los que nunca se dan por vencidos. Gracias.